Los de las rosas se van rindiendo a sus pies y al ritmo de la habanera con su cadera negándose, ya viene por la vereda la de los ojos de miel, aquellos que la pretenden ilusionados la ven pasar la miran cuando ella viene, la miran cuando se va en el taponeo simple de su pasito tan singular ya pierden las esperanzas de los que le andan detrás porque la niña ya tiene un amor alguien que alegra sus días toda su juventud, toda su pasión y su corazón están en manos de aquel que le enamoró ahí viene por la vereda resplandeciente rosar en flor al verla los ojos bailan mojándose de pasión la copla de la arboleda se hace más dulce a su alrededor y el aire se va en guitarra para cantarle su amor el sol tiene el privilegio de acariciar tan hermosa piel la calle se paraliza cuando la pisan sus pies y solo hay una sonrisa para los que andan rondándole de la mujer más bonita la de los ojos de miel porque la niña ya tiene un amor alguien que alegra sus días toda su juventud toda su pasión y su corazón están en manos de aquel que le enamoró toda su pasión y su corazón están en manos de aquel que le enamoró muy bueno hermano gracias buenísimo y un amigo suyo es esto ¿sabe? hermosísimo esto a ver esto es de Julio Fontana y del maestro Jorge Viñas ah mira vos un balcacín hermosísimo me encantó la letra y quien quien en el barrio en el campo en el pueblo ha estado viendo una mujer hermosa que es inalcanzable este y bueno ahí morrera como un parejero a ver